¿Qué es la crisis económica? No solo política, no solo... Entonces yo creo que es una crisis civilizatoria. El evento que se va a llevar a cabo el día de hoy es por llevar a cabo diferentes experiencias de diferentes proyectos de, digamos que en diferentes puntos de la Sierra Norte y también hay gente de Oaxaca, de Guerrero, que van a venir a compartir las experiencias para así también darlas a conocer en la comunidad, intercambiar conocimientos de, digamos, de los proyectos que han invadido a comunidades o a municipios y sobre todo aquí es el de la minería. Entonces estos encuentros nos sirven mucho para ubicarnos entre nosotros, conocernos, saber cómo están las luchas y a partir de ahí hacer procesos de acompañamiento. La minería en los últimos años se volvió un problema de despojo en todo el mundo, fundamentalmente por las formas de acumulación del recurso y también creo por las crisis constantes del dinero. Son los mismos problemas que estamos viviendo en todos lados, entonces nos parece que a nivel no solamente nacional que nos puede articular, a nivel mesoamericano, eso también genera mayores lazos, unidad y también la búsqueda de estrategias comunes que al final de cuentas son las mismas empresas, son los mismos proyectos, son las mismas estrategias que usan y entonces en ese sentido podemos decir que lo tenemos un poco más fácil. O sea que podemos elaborar estrategias comunes y podemos tener y construir mayor unidad en busca de alternativas distintas a este paradigma de desarrollo que nos están vendiendo. Pues solo invitar a la gente en general en luchar contra estos proyectos que afectan directamente al medio ambiente y que prácticamente son las nuevas generaciones que van a afectar con estos proyectos, ya que a veces son sumamente contaminantes. ¡Suscríbete al canal!